El gobierno nacional niega la desigualdad, prácticamente en todas sus formas, pero sobre todo priva al Estado de capacidades, pero además de la responsabilidad de intervenir para evitar que la desigualdad se profundice. Entonces, ¿cuál sería hoy mi aporte a los desafíos que en Argentina son mayores? Porque buena parte de estas políticas hoy quedan exclusivamente los gobiernos locales que las queremos sostener y que están más allá de nuestro alcance y más allá de nuestras fuerzas sobre todo cuando el gobierno nacional no es solo que lo ignora, sino que va en dirección contraria. ¿Qué es lo que planteo yo? Que la agenda de lo local hoy para la provincia de Buenos Aires y para la República Argentina es de enorme importancia. Y que nosotros desde un gobierno local, desde un gobierno provincial, estamos haciendo el intento, estamos haciendo la experiencia y el experimento de abordar cuestiones tan complejas y tan grandes como la integración latinoamericana desde el gobierno bonaerense. ¿Por qué? Porque hemos sufrido una deserción absoluta del gobierno nacional. O sea que sería un paso más en este proceso de pérdida de relevancia de los estados de nación ya por abandono directamente. Así que en esa situación vengo a decir que la provincia de Buenos Aires saluda, agradece esta invitación y va a participar de cuanto foro y de cuanta reunión y de cuanto proceso de articulación exista para que la República Argentina no pierda por lo menos el anhelo de tener un desarrollo inclusivo como el que nos han ordenado a nosotros a través de las elecciones. Así que muchísimas gracias.